¡Suscríbete al canal! El siguiente sueño seré el próximo asesino Y dirán que Cosmos no está en comisión Pero yo voy a ganar esta competición Le pondré muchos huevos en la escena de acción Y seré una prueba más de superación Mira como yo aquí vengo y lo traigo Porque yo siempre aquí lo cabalgo Me tardé un rato en enviar mi gran talento Bien dicen que lo mejor llega en el último momento ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!